El sexto capítulo de la novela La Charca, escrita por Manuel Ceno Gandía, es uno controversial y nostálgico, pero a la vez temuchó a aprender. Es una etapa en la cual suceden hechos extraordinarios con personas extraordinarias, como también los recuerdos extraviados acechan en un mar de deseos que hacen vivaz y auténtico el pensamiento del ser humano bondadoso y rebelde al ignorante. A continuación veamos el siguiente capítulo. Mientras la lluvia estaba pronta a caer, Juan leía las cartas de su hijo Jacobo. Ay papá, de ese modo te pasaría lo que alabe que viera en un jardín retratado en un espejo. Volarías hasta chocar bruscamente con el cristal. Y con arranques líricos no se resuelven problemas arcos, como con el aire de un abanico no se perforan cordilleras. Trabajen, trabajen, trabajen que está pronto a llover. Marcelo, quien en su ardua labor pensaba en un posible plan al de Gaspar y de Blas, ocurría lo siguiente. No se quejen, cuando el campo ya vamos a volver a trabajar, pero si voy a seguir yo yendo. ¡Ahí! ¡Dontesa! ¡Señor! ¡Basta! ¡Tú instante! Muchas veces te he tenido que repetir lo mismo. Señor. ¡El señor nada! El motivo fue que... No hay ningún motivo, no le debes pegar a los trabajadores. Pero escúcheme, señor Don Juan, con la lluvia ellos no quieren trabajar. Al llover no quieren reforzarse nada en la tierra. Tratan de hacerlo, pero la lluvia no los deja. Yo me tengo que poner fuerte para ganar el trabajo. Todos van bien, hasta que el mequetrefe de ir al mercante viene y le trata de comer el cerebro a ellos. Y yo me acerqué a él y le dije por qué hacía eso. Me dijo, no, no quiero hacer mal en el trabajo. Y vine y le di un cocodazo. Y me dijo una mala palabra. Pero es que levantarle la mano a un hombre es cosa repugnante. Y eso no lo debes hacerle en mi finca, te lo he dicho mil veces. Y de qué forma los pocos van a trabajar. Quedan bastantes remedios. Quedan las buenas palabras y las buenas actitudes. ¡Se ama! ¡Se ama! ¡Dame la que se ama! ¡Ay Dios mío, se ahoga! ¡Se está ahogando! ¡Ay Dios mío, salvelo! ¡Salve lo que se ahoga! ¡Salvelo! ¡Salvelo! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo por la orilla! ¡Salvelo! ¡Se ahoga, Dios mío, se ahoga! ¡Se está ahogando! ¡Salve lo que se ahoga! ¡Por favor, salvelo! Y cada cual toma el rumbo a su hogar después de una gran tormenta. Después de la gran tormenta, Juan de Salto y Montesa comienzan a dialogar tomando un café y fumando tabaco. No podemos pasar por la vida mirando atrás y mucho menos sin algo que aprender. Montesa era un hombre maltratante, pero realmente no conocía con quien trataba. Es por esto que debemos corregir nuestras malas hazañas, porque no sabemos quien más tarde nos puede ayudar. Esta historia continúa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!